Las clases terminaron, pero la diversión continúa. Ven y disfruta de tus vacaciones como nunca con el verano DIV que preparamos para ti. Del 22 de julio al 12 de agosto. Cursos infantiles de natación, repostería, magia, salud y ciencia, robótica, porristas y el verano deportivo. ¡Es gratuito! Inscríbete ya en las oficinas del DIV municipal. Cupo Limitado, verano DIV. Ven, aprende y disfruta. Gobierno de Álamo de Mapache.